Es un día histórico para el fútbol mundial. Lionel Messi, después de pasar toda su carrera en Barcelona, se pone por primera vez de manera oficial la camiseta del PSG y esperará en el banco su debut frente a Reims, de visitante y por la cuarta fecha de la Ligue 1. Este domingo comenzó para Lionel Messi con la oficialización de su primera convocatoria en PSG, el viaje a Reims y una gran ovación cuando el plantel conducido por Mauricio Pochettino llegó al hotel. Mauricio Pochettino decidió que Lionel Messi arranque el encuentro ante Reims en el banco de suplentes, así llegó la pulga y su camiseta en el vestuario, al lado de la del brasileño Neymar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!